Es demasiado temprana para las elecciones la reactivación, o sea, estamos a un año y pico de esas elecciones y la economía creció de un poco de casualidad, o sea, el año pasado hubo una gran sequía y este año hubo una especie de almácigo protegido, llovía, salía el sol y la producción de maíz y soja fue extraordinaria de 32 millones de toneladas el año pasado a 55 millones de toneladas ese año entonces el aumento del Producto Bruto del agro es más o menos del 70%, 69% y aunque pesa 8% igual implica mucho aumento del Producto Bruto del país el resto de los sectores no está creciendo casi nada el automotriz depende mucho de Brasil que también está tratando de frenar la inflación y prefiere frenar un poco la economía para no tener tanta inflación cuando lleguen las elecciones o sea que lo que habría que ver es cuánto vamos a crecer en el momento de la elección que ahí es donde más impacta y bueno, no vamos a crecer 6,5% ni 7% ni 10% a lo mejor 2, 3% pero es mucho peor venir de un crecimiento de 10% como es este segundo trimestre el Producto y pasar a uno de 3% el año que viene va a parecer un fracaso siendo que no lo es, pero desde el punto de vista de la percepción de los votantes si venimos de 10 y llegamos a 3 cuantos será el otro año como la proyección siempre es medio lineal, muy simple evidentemente no va a ser un buen momento así que... ¿En materia económica es más conveniente que el candidato sea Néstor o que sea Cristina? por lo que fue el periodo de cada uno de ellos es indiferente, lo que pasa que es la tercera reelección igual la gente lo ve como la reelección la red red men son los Kirchner entonces sí, por eso que no se distinguen y hay días que sube un poquito uno, otro, otro lo vamos siguiendo pero no hay una gran diferencia y por lo tanto se lo ve como un proyecto común con distintos nombres pero común, a lo mejor legal la legalidad puede estar, el tema es que la población no sé si va a querer una tercera reelección y ese es el punto más difícil de vencer para Kirchner, cualquiera de ellos dos Ahora se puede convencer a la gente con algunas medidas que para muchos no son correctas se habla mucho de que se saca dinero de donde no se debería sacar para dejar contentos a ciertos sectores de la sociedad Bueno, eso la gente no lo puede entender, no sabe lo que la gente ve es la inflación porque cuando se dice que se saca el dinero donde no se debería sacar evidentemente es de la nada y bueno No, se habla mucho del vaciamiento de la ANSES y que se usa este dinero Bueno, pero también eso, digamos no hay más gasto y no hay ninguna cosa que retraiga el poder de compra de la gente por lo tanto, más gasto sin mayor oferta, inflación Lo mismo, considerar ingresos las ganancias contables del Banco Central que son una ganancia puramente contable no son monetarias Exactamente y emitir dinero para darle todos los meses como un ingreso como si fuera el impuesto a las ganancias o el IVA a Tesoro y mostrar un superávit primario alto que en realidad cuando hacemos las cuentas buenas es déficit evidentemente la gente no le importa que haya déficit superior sino los precios ¡Gracias!